¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición de jueves de Canal Cop, brindándole el servicio a nuestros usuarios y a todos los televidentes después de una tormenta que afectó a toda nuestra zona y particularmente a sierras chicas. Hoy con la buena noticia de que ha salido el sol y ha dejado de llover. Sí señor, buenas noches Alejandro, así es, sin dudas, es la noticia compartida, el sol que ha llegado para colaborar con las tareas de los rescatistas, con las tareas de los efectivos municipales, con la gente que está trabajando, bueno hay que decirlo, el control del tránsito vehicular que no es menor. Hace unos instantes nada más, bomberos voluntarios nos confirmaban que a pesar del sol, desafortunadamente el cauce de los ríos no está bajando, estamos hablando de Ascochinga, el río Guanuzacate, el río Carnero están todavía por encima de lo normal en el orden de un metro y medio. Bien, vamos a hablar también hoy de una noticia que volvió a generar algo de zozobra, particularmente en horas del mediodía cuando el puente de los dos ríos volvió a ceder en lo que es el terraplén que une la parte este del camino con el puente. Finalmente se pudo confirmar de que el puente está en buenas condiciones, pero otra vez lo que haya generado el agua provocó que de hecho se estuviera hasta hace poco tiempo transitando solo vehículos livianos y evitar el tránsito pesado y por una sola mano. Así es, se confirmó, no obstante, que están habilitadas las dos manos del río, Vialidad Provincial ha estado trabajando en la jornada completa y han rellenado ese bache con cemento y por supuesto efectivos de la policía controlando el tránsito vehicular. Vale decir, no obstante, según el registro de la situación actual de los puentes urbanos, que en la ciudad de Jesús María, tanto Puente Colón como Puente Arturo Maturano, es decir, ex centenario y el puente de Barrio Norte que une Jesús María con Cinsacate, están habilitados. Bien, vamos a ver todo lo que ha pasado durante la jornada en el puente de los dos ríos que ha sido noticia y por otro lado también vamos a estar hablando y mostrándoles en el informe que preparaba Nicolás Luque de lo que ha sido la tarea de personal de la cooperativa, que sigue con el tendido de la fibra óptica, con la posibilidad de brindar el servicio que ya se ha normalizado y eso también es una buena noticia y por otro lado para poner en condiciones el tendido de red, lo que va a llevar más tiempo, de la red de energía eléctrica que comunica hacia el norte de la provincia de Córdoba. ¿Nos vamos al primer informe? Vamos a verlo. Bueno, nos encontramos en el puente de los dos ríos, denominado de los dos ríos, por donde pasa el río Ascochinga. Bueno, la situación es crítica, aquí está trabajando personal policial, nuestro camarógrafo Rubén Velati, cuidado Rubén, por favor te pido, esto, este enorme agujero que ustedes están viendo acaba de deformarse por el socavamiento del agua. Vamos a ver en imágenes también cómo han quedado las bases del puente que está pendiendo de un hilo. Están aguardando en estos momentos a personal de vialidad provincial para tratar de evaluar la situación estructural del puente. Está habilitado solamente una calzada. Vamos a escuchar los testimonios de quienes están a cargo de esta situación. Bueno, comisario mayor Edgar López, ¿cuál es la situación a esta hora aquí en el puente de los dos ríos? Bueno, buen día Nicolás, para vos, para tu audiencia. La situación que tenemos aquí en el puente de los ríos del río Ascochinga, como ustedes pueden ver, los efectos del agua socavado lo que es el antepuente del acceso a este puente en el sentido que va desde Jesús María hacia Ascochinga. Por eso ya hemos dado participación a vialidad provincial y estamos esperando que técnicos vengan a evaluar la situación. Por ahora tenemos cortado y tenemos permitido únicamente utilizar una mano para el tránsito liviano. ¿De qué se trata este enorme cráter que se hizo allí al lado del puente? Específicamente, o sea, técnicamente no te lo puedo explicar, pero sí se han socavado ambos costados de los pilotes, que es la base del puente, digamos, y eso imagino que es lo que está comiendo el agua. Bueno, los técnicos, ¿a qué hora llegarían, digamos, cuándo analizarían esto? Porque digo, es una situación bastante crítica. Están llegando de un momento a otro, yo estuve en contacto con el ingeniero Berta, el director de vialidad, y está enviando personal aquí. Bueno, Marcos López, ¿te has quedado aquí varado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pasamos recién porque vinimos a buscar un camión para llevarlo a trabajar a Río Ceballos, yo estoy a cargo de una cuadrilla de máquinas en Río Ceballos con el tema de emergencia, y bueno, vinimos a buscar un camión para llevarlo para trabajar allá y pasamos, y se puede pasar, y a los cinco minutos no se puede pasar más. Ya, te quedaste varado. ¿Qué te han dicho las autoridades? Están esperando que venga vialidad para ver si se puede pasar o no, si me autorizan a pasar, yo estoy vacío, es un camión liviano. Para ver si nos autorizan a pasar, pero lo menos yo estoy a cargo en Río Ceballos de todo lo que es la limpieza del puente y todo eso, y por lo menos estuve viendo el puente, está jodido bastante, y mientras más dejemos pasar, peor es. Así que si nos autorizan a pasar, capaz que en un ratito podamos pasar, si no, habrá que volverse por Córdoba. ¿Vos crees que por tu experiencia, digo, que corre peligro el puente? Sí, sí, si no lo remedian en un rato, sí, 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 va a estar complicado. Todavía no se han descalzado los pilotes, a lo que estuve viendo recién, se han descalzado los banquines del puente nada más, pero si lo dejan pasar un rato más, sí, sí, sí. Bueno, me decías que sos de Río Ceballos, ¿cómo está la situación allá? Bueno, ahora estamos un poco más calmos, la verdad que ha sido un golpe duro, yo sin haber sido criado allá, y bueno, es la catástrofe más grande que hemos tenido allá en la zona. Gracias a Dios la ayuda ha sido impresionante de todos lados. Yo no soy empleado municipal en nada, tengo una empresa constructora, pero bueno, me he puesto a disposición de ellos para lo que les haga falta, y la verdad que la ayuda que hemos recibido es impresionante, pero todo lo que llega siempre es poco, entonces todo lo que hacemos es poco, y bueno, no alcanzan las horas, no alcanzan la gente, no alcanzan los medios, pero bueno, se trata de hacer de una máquina que sean cuatro, y de un operativo que sean cuatro también, y la verdad que todos han puesto muy buena voluntad y lo estamos sacando adelante. De hecho, continúa trabajando en esta jornada todavía con un desastre impresionante. Bueno, se están terminando, hoy se habilitó el cruce de agua en la calle Pedro Patate, que había quedado interrumpido cuando se movió el ingreso al vado, así que ya en pocas horas los usuarios, luego que se pruebe en la cañería, van a empezar a tener el servicio de agua. Ya se habilitó el tema de la fibra óptica, lo que se está haciendo ahora es levantarla en los postes para que quede bien presentada. Se está trabajando en líneas de baja tensión, y bueno, acá estamos acompañando a la gente de PEC para las líneas de alta tensión. Bueno, además de eso, ha sido muy importante el tema de la fibra óptica, que también hizo un daño tremendo. Nos hizo un daño tremendo en la fibra óptica nuestra con EPEC, y también en la fibra óptica de Telecom, que fue lo que pasó el domingo a la tarde cuando quedamos todos incomunicados. ¿Alguna vez se pensó, digo en esto, porque ha pasado el agua por lugares que seguramente han sido para ustedes insospechados? Para nosotros y para todo el mundo. Nosotros siempre que tuvimos algún inconveniente ha sido por vientos, pero nunca de estas características por corrientes de agua. Se lo consultaba más temprano, ¿no? ¿Cómo han hecho con el tema de los recursos? Porque me imagino que han tenido que movilizar lo que tienen y lo que no tienen para poder responder a toda la demanda. Bueno, en ese sentido la logística de la cooperativa está preparada para estas situaciones, digamos, están todos los medios de comunicación interna para citar a todo el mundo ante una emergencia, y bueno, en función de eso se van acomodando las cuadrillas y se van repartiendo las prioridades. Lo último, si tuviéramos que hacer una previsión, ¿cuántos días más se estiman ustedes que van a tener que trabajar para normalizar todo? En realidad, entre lo que queda esta semana y la semana que viene queda todo normalizado. Después, bueno, con el tiempo se irán haciendo los arreglos definitivos, pero el servicio va a quedar normalizado. Bueno, ingeniero, usted está un poco coordinando esta acción junto con la gente de EPEC. ¿Qué es lo que se está realizando aquí? Bueno, en realidad la gente de EPEC está trabajando en forma autónoma. Nosotros simplemente estamos viendo logísticamente si necesitan algo. De pronto están pidiendo un hidro para descolgar una fibra o viendo si simplemente están necesitando. Pero bueno, esta obra es muy importante porque es la que refuerza todo el norte de Córdoba. Y evidentemente después de esto, el sábado por la tarde cayó todo. Y ellos están armando ahora unas columnas provisorias para poder pasar por este terreno con las líneas como estaban antes, ¿no? Esto hace posible que se normalece también el servicio, pero ¿van a tener que colocar postación nueva, digamos? Sí, sin duda, algo van a tener que hacer ya nuevo y definitivo. Lo que se está armando ahora son columnas provisorias que nos sirven para salir del paso y para que la gente de Ingeniería ya de EPEC, porque estas líneas no son de la cooperativa, sino que son líneas de alta tensión, la gente de Ingeniería pueda hacer su proyecto respectivo y dejen algo definitivo ya, ¿no? Por las nuevas márgenes del río que son distintas. Ingeniería, ¿se sabe, si bien por allí no depende de ustedes, si esto va a quedar habilitado o no? Digo, porque funciona un campo de escagua aquí, algunas viviendas. Y bueno, la verdad que no sé, ante esta situación uno echa mano a lo que tiene. Seguramente la gente de EPEC tendrá que gestionar y ver. Tengo entendido que estos terrenos son de dipas. Y que obviamente, ante la urgencia y ante la necesidad de que todo el norte de Córdoba se quede sin energía, se echa mano a esto. Después se verá, obviamente, lo que es la seguridad del campito de escagua o si hay que correrlo. Es algo que no nos compete a nosotros, porque tampoco tenemos mucho conocimiento de eso, ¿no? Bueno, ahí tienen las imágenes y todo lo que ha realizado esta mañana Nicolás Luque. Entonces, en la zona donde se ha estado trabajando por parte de personal de la cooperativa y obviamente también personal de vialidad. Vamos a pasar a otros temas. Primero tenemos que decir también que en referencia a la búsqueda de Mariana Di Marco no hay novedades. Lamentablemente, en la jornada de hoy ha concluido otra jornada de búsqueda con la participación de más de 250 efectivos. Se sumó, como decíamos ayer, Gendarmería, se sumó el Ejército. Ha habido personal especializado, inclusive se han utilizado hasta los famosos drones, que son esos robots que se manejan a través de control remoto para zonas complicadas. Pero, lamentablemente, no ha habido novedades en este sentido. Se retoma, obviamente, la búsqueda mañana a partir de las 8 de la mañana. Bueno, vale decir también y agradecer la participación de los distintos grupos Scouts que han estado trabajando en esta materia. Mariana era scout y se encontraba con un grupo de amigos en la localidad de La Pampa, recordamos, al momento de desaparecer. Bueno, vamos a propósito de todo esto y de las cuestiones políticas que muchas veces se mezclan en este sentido. A veces con criterio, a veces sin criterio. Pero lo cierto es que hay dos proyectos ya presentados en el Congreso de la Nación pidiendo que se declare zona de desastre, lo que es Sierras Chicas y también nuestra zona. El tema es que uno de los proyectos lo presentó la diputada nacional Soledad Carrizo, diputada por la Unión Cívica Radical. Y el otro proyecto, de las mismas características, hay algunas diferencias, lo presentó el diputado por el PRO, Héctor Valdazzi. La diferencia fundamental entre ambos proyectos es que Valdazzi no menciona a Jesús María entre los lugares. Hace referencia a Unquillo, Río Ceballos, Agua de Oro, Salcipuedes, La Calera, Mendiolasa, La Granja, Colonia Carolla, Saldán, Villa Allende y Sinzacate. Pidiendo que se declare zona de desastre natural y 150 millones de pesos al Gobierno Nacional. Por su parte, la diputada Soledad Carrizo pide lo mismo, pero para Villa Allende, Mendiolasa, Unquillo, Río Ceballos, Salcipuedes, El Manzano, Cerro Azul, también pide lo mismo para Agua de Oro, La Granja, Escochinga, Colonia Carolla, Jesús María y Colonia Hogar. Y no está Sinzacate. Está Sinzacate. Veremos cómo continúa. Hay dos diputados y por ende quienes lo acompañan trabajando en un mismo proyecto. Tal vez se puedan poner a trabajar juntos. Unificar, unificar. Sin duda, me llama la atención, digo particularmente la situación del diputado Valdazzi, porque es muy cercano a la realidad de Jesús María, digo, luego entiendo yo, de haber hecho alianza con Compromiso Ciudadano, que es el partido del actual intendente Gabriel Frisa. Llama la atención, imagino que esto se va a corregir en las próximas horas. Sí, puede ser lo mejor, supongo, algún error de quienes preparan todo esto. Por lo pronto, esperemos que no pierdan tiempo trabajando cada uno en su proyecto y que trabajen en conjunto. Lo que necesita la gente es gestión y respuesta, lo más rápido posible. Muy bien. Lo más rápido posible, justamente, es lo que se necesita en la reconstrucción del puente Vado de Colonia Carolla. Hay novedades, estuvimos hablando con el doctor Gustavo Brandan. Haciendo gestiones para un poco colaborar con todo lo que ha pasado en nuestra zona en cuanto al temporal. Sí, por supuesto. Hemos estado haciendo gestiones para que se repare inmediatamente el puente de la calle Pedro Patá, en Troncopozo. Ya la gente de Vialidad nos ha confirmado el día de ayer que el gobierno de la provincia ha contratado a la empresa AFEMA para iniciar inmediatamente todas las tareas de reparación de este puente y que rápidamente pueda ser utilizado nuevamente como una vía de acceso a Colonia Carolla. Me decías que se ha trabajado también en cuanto a la limpieza. Por supuesto, está trabajando ya la empresa en esto y esperemos que rápidamente la gente la pueda volver a usar. Es una arteria muy importante y vital para Colonia Carolla y para el resto de la región. ¿Por qué creen que pasó algo como esto? Seguramente, bueno, primero por la cantidad de lluvia caída y también porque, bueno, los ríos siempre tienen este problema de que los cauces van cambiando, a veces la falta de limpieza. Todo son una serie de factores que siempre van conjugando estas circunstancias. Pero bueno, lo importante es que se puedan dar soluciones rápidas y que podamos prever trabajos para que esto se puedan causar. ¿En el corredor de Serras Chicas también se ha colaborado? Sí, por supuesto. Hemos llevado donaciones de todas las instituciones de la zona, todo lo que es Cerro Azul, Aguadiol, El Manzano, La Granja, El Rangel, Tinoco. Bueno, estamos trabajando en esto. Han trabajado todas las instituciones, los partidos políticos diversos que tiene la ciudad. Ha habido una gran colaboración y una muy buena unión ante un momento tan triste y tan difícil. Hace algunas semanas justamente hubo una reunión entre las instituciones, los municipios de la zona, con el ingeniero Raúl Bértola, de Vialidad, que se comprometió a venir aquí la segunda quincena de febrero. ¿Se sabe si va a venir? ¿Has tenido diálogo con él? Yo con Bértola estoy todos los días hablando. Obviamente ya el tema este ha pasado a segundo plano, pero no queremos que pase tampoco. Yo lo voy a volver a pedir que venga. Seguramente una vez que se reordene la cosa en Sierras Chicas y en el resto de los vados que hay problemas y caminos, vamos a poder contar con su presencia y que nos venga a justamente explicar cómo va a ser la obra de repavimentación de la ruta E66, que ha sido siempre tan esperada y tan reclamada por los vecinos de todas las localidades de la región. ¿Cuál es el balance que hacen de la reunión? Bueno, yo agradezco al intendente que nos haya llamado, ¿no es cierto? Ya nos ha llamado a otras reuniones, eso estamos muy agradecidos en el barrio. Bueno, tenemos ciertos problemas que le hemos planteado y no se han solucionado, o sea, del todo, pero bueno, ahora estamos en el problema con el río que es muy peligroso. Yo creo que esto lo tiene que ver a nivel toda la ciudad de Jesumaria porque podemos quedar aislados, no nos olvidemos que estamos con puentes toda la entrada y salida de Jesumaria. Hoy en día peligra el de Escochinga, el de los dos ríos, peligra el de la ruta 9, que ya está cortado, peligra el Colón. Bueno, el de Estación Carabia también, no sabemos cómo está. Entonces tenemos que buscar soluciones de fondo, pero a nivel... Hay localidades de acá abajo que tienen problemas, Obispo Trejo, todo gracias al río Jesumaria. Y hay que tratar de salvarlo al río, darle una contención, eso hay que darlo a nivel de cuenca, hay que atacarlo, hay que atacarlo allá en Santa Catarina, hay que atacarlo en el Carapé, o las Tres Cascadas, las Cochingas, como los ingenieros consideran. Hay que hacer dos diques, dos diques grandes. Eso va a salir para turismo, va a salir para agua potable, y hasta puede salir para electricidad de localidades vecinas. Porque esto sí, está bien, el intendente le va a poner pila y creo que va a hacer cosas, va a hacer tapar baches, como quien dice. Entonces, está bien, hay que hacerlas, porque lo demás, eso depende de la nación y depende de la provincia. Pero si no los empujamos nosotros con nuestros legisladores, con nuestros gobernantes, con nuestros gobernadores, no lo vamos a hacer. Bueno, estamos aquí en barrio Aguamanza, escuchaban ustedes a los vecinos, están trabajando y colaborando, personal de Gendarmería Nacional, personal del municipio, está justamente aquí a nuestro lado el secretario de Coordinación del municipio, César Secolini. Bueno, ¿cómo andas, César? ¿Cómo te va? Bien, buen día. Bueno, arrancando ya la tercera jornada después del desastre. Exactamente. Luego de las evaluaciones que realizamos, estamos haciendo los trabajos que nos permite hacer el río en distintos sectores de la ciudad. En este momento, en el barrio Aguamanza, es donde más posibilidades nos está dando para poder realizar redes y todo este tipo de tareas. Y trabajando también en otros puntos de la ciudad, donde la situación también es crítica. Aquí puntualmente vemos que están sacando parte de los escombros, están colocando algunas defensas. Exactamente. Con la colaboración de la gente del móvil y de Gendarmería Nacional, se están haciendo algunos trabajos de contención del río de manera preventiva. Mientras, desde el municipio, seguimos llegando con camiones, tirando escombros, piedras, y haciendo algún trabajo de rellenos. A medida que el río vaya bajando, que nos permita también ingresar con alguna máquina al sector del río para poder arrimar desde abajo hacia arriba algún material que permita hacer una contención un poco más sólida. Bueno, ahí está la palabra de los vecinos, de uno de los vecinos de Jesús María, que hablaba en relación a este tema, pero abordado desde otra perspectiva. Claro, buscando soluciones de fondo. De fondo. Tratar el tema con soluciones de profundidad y la sugerencia de los diques, que creo que se puede tranquilamente consultar con los especialistas para ver si existe la posibilidad. Luego de los estudios, que el intendente Gabriel Frisa también confirmó que deben realizarse a partir de ahora, conjuntamente con el gobierno provincial. No nos olvidemos que la realidad de la que dábamos cuenta hace cinco años atrás, cuando el especialista en agua y suelo, perdón, el ingeniero David Torre, daba en relación a la necesidad de las lagunas de retardo, hoy ya están por juego. Y en cinco años... Es otra la realidad. Y en cinco años se hizo poco y nada. Sin duda. Basta contar que eran programadas casi 100 lagunas de retardo y se hicieron tan solo siete. Siete nada más. O sea, tomen ustedes en cuenta este dato. En cinco años. Hablamos de 2010 a 2015. Ha pasado mucho tiempo. Y escuchábamos la palabra allí de César Ceculini, hablando sobre los trabajos que ha realizado la municipalidad con el acopio de material en líneas generales. No me quiero olvidar de hacer extensivo el pedido de la municipalidad de Jesús María para aquellos vecinos que tengan bolsones industriales o silobolsas, acercarlos por favor al obrador municipal para que los efectivos municipales puedan trabajar en la realización de contenciones en las márgenes del río. Por favor, a quienes tengan eso. Y confirmado, hace algunos minutos atrás solamente, la realización de un evento solidario este domingo a partir de las 15 horas en la Plaza Pío León, donde distintas bandas de rock, folclore, cumbia, cuarteto estarán en esta cruzada por las sierras chicas. La entrada es un alimento no perecedero y a saber que en caso de lluvia, en caso de mal tiempo, se trasladará el evento al Club Falucho. Hasta ahora, alguna de las bandas confirmadas son Rompecollons, Cielo-Tierra, Sensación, César Lagos, entre otros que se van sumando. Bien, se sigue multiplicando la solidaridad y eso está bueno y es una buena noticia con la que vamos a cerrar. No sin antes recordarle a quienes transitan, particularmente productores rurales también, hacia la zona de Tinoco, de Rangel, que está habilitado solo media calzada. Allí también ha generado muchos inconvenientes el agua y ya vamos a estar haciendo referencia a esta situación. Con esta noticia nos vamos, nos reencontramos, si Dios quiere, ya mañana viernes termina una semana más corta, pero no por ello menos intensa. Seguro. Bueno, que no sea leves a todos y a seguir trabajando con el voluntariado que creo que eso hoy es lo importante. Hasta mañana. Buen descanso. Buen descanso.